hola amigos que tal como están todos mi nombre es gabriel y hoy estamos visitando uno de los mejores ceviches de todo el cono norte que tal campeón bueno amigos que escuche hablar de este restaurante hoy día mismo vamos a probar porque escuchan dos cosas diferentes hoy día mismo vamos a ver este restaurante que tal como está bueno amigos ya estamos en el restaurante la la posada del pesada la posada del pez ese es el nombre del restaurante que hoy día vamos a hacer una prueba de sus comidas a ver qué tal están sus sabores para poder recomendarlo a ustedes recuerden que este vídeo es parte 1 va a ver el parte 2 parte 3 vamos a aprobar otros a ver qué tal está por ejemplo este restaurante tiene un lado bueno por ejemplo te dan la cortesía la entrada como puede ver esos platanitos qué tal está el campeón bueno está muy bueno está fresco todo fresco te reciben acá y bueno amigos vamos a seguir con el vídeo amigos de verdad está bueno 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 nosotros primera vez que necesitamos este restaurante para probar sus sabores bueno y ya ya sabemos que es algo bueno que acá hacen buena comida porque este no más es algo fresco y les felicito con eso y de cortesía de cortesía nos traen una chicha mila vilma está probando esto esto es este una jarra típica de axilla de barro es algo es algo natural de aquí del perú mira esto se llama foto no es de un fruto de una planta y es de la cultura guau como se llama este este se llama foto poquito como es chiquito le decimos poquito y bueno vamos a ponerle el león un poquito hay algún secreto cuando la gente toma chicha también no si para dentro para afuera como es sabes al centro pero no No marea esta chicha, no? No creo que marea. No, no nos vamos a malear. Tienes que marear. Vamos a pedir esto lo más creo. Excelente. Está muy bueno amigos. Es un restaurante que podemos recomendar porque todavía no tenemos las comidas en la mesa. Pero de lo que la primera entrada que estamos probando ya vemos que es algo diferente. Porque hemos comido en otros restaurantes y ya se ve, vamos a esperar con la comida. Ya mira, vamos a ver la carta aquí. Vamos a mostrarles un poquito la carta para que vean todo lo que tiene. Este es el ceviche ganador de mistura. Y aquí tenemos las ceviches de las entradas. Bueno, yo me he pedido un ceviche de pescado. Campeón, tu que te has pedido? Yo me he pedido una parihuela. Esa es la parihuela. Una rica, una rica sopa especial acá en Perú. Lo llamamos parihuela. Vamos a probar, vamos a ver. Esperamos con fuerza. Hoy toca piernas. Hoy toca piernas y vamos a sudar. Con exceso de carbohidrato. Me invita. ¿Tú que te has pedido? Yo me he pedido ¿verdad, señora? De hecho, mi amor. Yo me he pedido un gato compacto a la norteña. Ah, buenazo. La casa les va a invitar un ceviche enconchado. Uno de nuestros mejores ceviches, aparte del ceviche ganador. Oh, gracias. Bueno, bueno, eso. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Ya. El premio ganador es el ceviche que en el 2011 se ganó en un concurso de 500 cevicherías y se redujo a 100 y de 100 a 10. De los 10, separaron 5 y anó y 5 que iban a la final. En la misma fiesta de Mixtura, la feria de Mixtura, fue elegido la Posada del Pez como el mejor ceviche, ¿no? de temporada, con el material o pescado de temporada. Entonces, por decir la verdad, por ser tan exactos en nuestros ingredientes, se dirigió a la Posada del Pez Ganador en el 2011 en el mes de septiembre. Con agua hervida y limón. Buena estrategia. Un poquito de plantelito. Bueno, aquí la amiga que nos está atendiendo, nos ha dicho que esta copita con limón, con agua caliente, es para desinfectar los cubiertos. Mira. Qué detalle, eh. Algo especial. Bueno, ya llegó el obsequio que nos han traído el día de hoy, que es un ceviche en concha. ¿Qué está campeón? ¿Cómo se ve? Y hablando de eso, está llegando el otro. Ceviche de pescado. Y acá este ceviche de pescado. Que nos está llegando. Para mí, mira. Por si acaso, este plato es obsequio. Es cortesía. Y este es el plato que pilló el campeón. Vamos a ver. Así que vamos a probarlo. Vamos a probar a ver qué tal. Cómo está. Vamos a remojarlo un poquito ahí con el limón. Miren. Vamos a probar. Guau. Buenazo. Buenazo, buenazo. Tiene un sabor, pero espectacular. A mí sí me encanta el ceviche. Y realmente, para mí este ceviche está espectacular. Ahora. Tienen que ver aquí, miren. Los cortes que tienen. Exacto. Cortes, realmente, el tamaño perfecto, miren. Ahora, también miren aquí. Cebolla también en la cantidad correcta. ¿No? Porque acá lo que se destaca más, está siendo el pescado. Vamos a probar otro. Vamos a probar otro. Vamos a probar otro aquí con... con choclito. A ver. Y aquí tenemos un poquito de leche de tigre. Miren. Bueno, esta leche ha venido aquí. Con este ceviche. Pero vamos a echarlo aquí. A ver. La hora de la verdad. Como si fuera un pescado cocido, pero... normal. Está buenísimo. Está comestible este pescado. Y eso que tú no eres muy fan del ceviche, creo. ¿No? Hay que decir la verdad. Claro, claro. Este es el mejor ceviche. Que por fin pruebe un buen ceviche donde... se siente sí. Este es algo. Este es el original. Original. Y miren que te lo sirve todavía. Una super concha gigante. Álzalo el campeón para verlo. Ese no es plato. Es una concha gigante. Mira, comparen con esta de acá. Es como... Creo que es como cuchara. Miren. Sí, creo que es cuchara. Arriba Perú. Se ve que está muy bueno. Vamos a saborear. A ver. Un toque de sabor. Muy bien. Muy, muy agradable. Y se ve que está fresco. Acaban de traerlo. Creo que lo preparan al instante por plato. Yo no sé. Pero está fresquísimo. Muy bueno. Muy bien. Está llegando. Azul. Azul. Parrihuuela. Parece que el pezo está fresco. Eso se llama... Parrihuuela. Amigos. El famoso Parrihuuela ha llegado. Y bueno, no sé si voy a terminar porque yo veo que... Está inmenso. Yo te ayudo. está inmenso el pescado campeón parribuelas a probar se ha dicho bueno amigos a comer eso no es probar probar es no eso es a comer no no yo voy a probar hay que probarte claro que hay que probarte y vamos a probar a ver este pez tiene un sabor muy muy agradable tramboyos está buenísimo que tiene ahí a ver pescado tramboyos un congrejo gigante concha negra y los camarones y como se llama ese pulpo no a ver a ver yo voy a probar un poquito también ahí vamos a probar no campeón vamos a probar el juguito a ver a ver buenazo bueno está bueno amigos esta parribuela de verdad es muy diferente de lo que he comido antes muy diferente hasta el juguito está está diferente tuve algunos que lo echan arena arena que es gruesa para que se gruesa esto no esto es original mira con yuyo el yuyo hace que se engruece la es con yuyo espectacular está bueno todo y el pescado también agradable a comer no se deshace es que está bien bien preparado y el sabor está excelente excelente y bueno recomendable este restaurante primeramente bienvenidos amigos a la tebichería la posada del pez en estos momentos estamos seguros que ustedes vienen por primera vez y son turistas y justamente una de las cosas que damos regalamos y damos como merecido a los que nos visitan es la música y una canción como la que dice más o menos así no a pesar de la competencia ayer ayer pasé por tu vereda la puerta estaba abierta y en el fondo te vi mis ojos se usaron de pena recordando lo buena que fuiste para mí seguí paso a paso a la esquina allí en esa cantina con tragos me embriague que creía cuidar mis penas tomando copas llenas de timas me acordé no puedo no puedo soportar este llanto y cuanto más me recuerdo más duro es mi quebranto ni los tragos de la chicha se apiadan del dolor que hay en mi alma ya quisiera descansar te trato de olvidar pero no puedo ya quisiera descansar te trato de olvidar y más te quiero y listo terminamos de comer ha estado riquísimo qué tal campeón cómo te ha parecido bueno eh estamos súper llenos amigos después de comer en este restaurante de verdad la comida común te sirven bien y con bastante comida y después de comer sí o sí vas a sentir lleno y me siento agradecido por este día es un día súper productivo amigos y lo bueno es que ha estado realmente la atención ha sido espectacular desde la entrada el parqueo la atención en la mesa las cortesías que nos han dado realmente hemos tenido una experiencia a uno una experiencia realmente espectacular entonces del 1 al 10 yo sinceramente le pongo un 10 a este restaurante tú qué tal campeón del 1 al 10 igual pongo 10 si podría dar más Daliama pero del 10 al 10 está bien así que le recomendamos este lugar ya saben le vamos a poner la dirección ahí abajo para que ustedes vean queda en la avenida Naranjal es para nosotros el mejor ceviche de todo el cono norte así que ya saben denle una visita por aquí y nos olviden de suscribir en el canal activa la campanita y nos vemos hasta próximos videos y nos vemos en un próximo video chao